Dentrados a ocho fechas, más o menos, que son las que tenemos proyectadas para trabajar de esta modalidad, obviamente si así no lo permiten, se va a llamar sábados de lucha libre tradicional con las estrellas de la lucha libre mexicana. Sábados tradicionales de lucha libre con las estrellas de la lucha libre mexicana. Sábados tradicionales. Y esto va a ser una ruleta sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a lo que queremos como empresa presentar algo que por las situaciones que estamos viviendo del COVID no podamos presentar, anunciar a alguien y que no pueda venir o no pueda presentar. Ahora, ahorita no sabemos, no tenemos nada comprado, todo está incierto a que puedan venir luchadores que nosotros programemos y que a la mera hora no lleguen, pero es por la situación que estamos viviendo. A todos nuestros luchadores se les hacen pruebas antes de presentarse, cuando llegan aquí ya llegan con su prueba negativa y por eso precisamente es que no queremos comprometernos a estar programando gente que no podemos poder cumplir con ellos si ellos se llegan a enfermar. Y luego no nada más puede ser uno, puede ser hasta cinco o seis del mismo evento y pues sí, eso ya no es herético ni es profesional. Es por eso que ahorita estamos lanzando esto que se llama la ruleta, la ruleta sorpresa, la ruleta sorpresa que va a ser de esta manera. Quería ponerles ahorita en el monitor, pero ya ven que tengo un niño allí que todo el tiempo anda brincando con la tele y ya la descompuso. Entonces, se los voy a enseñar, ahorita voy a pasar a su lugar, de qué forma y también se los voy a hacer llegar cómo, de qué forma vamos a trabajar. Un segundito. Esto va a consistir en una ruleta que vamos a tener a través de un proyector y va a ir girando, va a ir girando, a ver si me alcanzan a ver, va a ir girando y ella va a indicar qué luchador se va a presentar en ese momento. Va a ser del talento y del elenco que vamos a tener ya aquí, en ese momento para todos ustedes, es lo que va a indicar la ruleta, quién se va a presentar y también va a indicar contra quién va a ir, quién va a ser su rival, quién va a ser su rival en contra. Esto va a estar en un proyector, vamos a tener una pantalla aquí gigante, vamos a tener un proyector y así, al inicio de la función, vamos, cada lucha va a ir girando la ruleta y va a ir anunciando qué lucha va. Van a ser todos luchadores, obviamente, sorpresas, pero de la misma calidad y de la misma profesionalismo que hemos presentado aquí, en Arena Rey Bucarero. Tenemos ya una gran experiencia, ya cinco eventos y quiero decirles que esto es nuevo, nadie lo ha hecho. Espérense, yo creo que dentro de unos 15 días ya todo el mundo va a estar haciendo esto. Pero para que vean que aquí sí no vamos y sí lo estamos haciendo. Esa va a ser nuestra forma de trabajar. Ese es un compromiso que tenemos con el público, donde no nos comprometemos a presentar al luchador anunciado, sino a presentarles luchadores de calidad y todos los 100% profesionales que van a estar aquí presentándose con nosotros. Y la ruleta va a indicar de qué forma se van a ir presentando. ¿Les gusta la idea? Gracias. Ahorita se los voy a hacer llegar a cada uno de ustedes para que si quieren verlo y quieren ver más especificarlo. Y así es como vamos a estar trabajando. Por lo menos vamos a empezar así a trabajar. En cuanto nos dé la autorización, la comisión, por lo que tengo entendido, creo que falta una semana más porque están cerradas algunas de las plazas del Estado. Pero en cuanto empecemos a trabajar, vamos a trabajar en esta nueva modalidad. Yo creo que va a ser la nueva modalidad en que podamos trabajar para poder tener un buen rendimiento. Obviamente si hay algo especial, si hay una lucha especial, como es un campeonato, como es una cabellera, como es un mano a mano, entonces sí vamos a programarlo. Pero en luchas normales vamos a estar trabajando con esta nueva modalidad. Si alguien tiene alguna pregunta, algo, con todo gusto aquí se la respondemos. Vamos a pasárselo a los muchachos que no lo han visto para que vean ahora cómo van a luchar. Así va a ser, muchachos, agárrenme el teléfono un poco. ¿Preguntas están bien hasta ahí? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Vamos todo bien? ¿Le damos al siguiente punto? Bueno.